En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. En nuestra charla anterior hemos comentado un poco cuál fue la época en la que vivió Catalina de Siena. Es pleno siglo XIV. Hay un conflicto en el origen, en el comienzo del siglo XIV. O sea, hay un conflicto de poderes y un poquito un conflicto de ego entre el Papa, que en ese comienzo del siglo XIV era Bonifacio VIII, y el rey de Francia, que era Felipe IV. Esa tensión llega realmente a la violencia. Y entonces el siguiente Papa, que es Clemente V, toma la decisión de salir de Roma y se va a la ciudad de Avignon. Así empieza... Así empieza un largo periodo que se conoce a veces como la cautividad, la segunda cautividad de Babilonia. Duró un poquito más de 70 años, desde 1305 hasta 1377. Y hubo una serie de Papas, desde Clemente V hasta Gregorio XI, que estuvieron viviendo en Avignon. La situación era complicada, no sólo desde el punto de vista de la Iglesia, sino que también era complicada socialmente hablando. Problemas económicos, problemas de salud. Recordemos el tema de la plaga, la plaga negra que entra en Europa y que elimina en algunos sectores hasta una tercera parte de la sociedad. Realmente fue algo trágico. Y luego el efecto dominó que esto tiene. Esto trae consecuencias. Hay una hambre, hay violencia, hay rapacidad, hay robo. Luego también dentro de la Iglesia, muchas veces, en muchos lugares se aceptaron como religiosos y como sacerdotes, personas francamente indignas, personas mal preparadas. La calidad del clero se fue completamente al piso. Algunas comunidades religiosas perdieron completamente el norte. Fue algo bien difícil. Fue un tiempo realmente muy difícil. Bueno, ya hemos dicho varias veces, Catalina nació el 25 de marzo de 1347. Es la hija número 24 del matrimonio de Jacobo y Lapa. Tanto Jacobo como Lapa eran papás cristianos, católicos, muy convencidos. Jacobo y Lapa tenían costumbres tan hermosas como, por ejemplo, esta. En los momentos de descanso y en los momentos de las comidas, el papá, que era un verdadero cabeza de familia, él quería que se leyera, ahí en el comedor de la casa, se leyeran vidas de santos. Ayer comentábamos sobre la importancia de conocer los santos y el papá de Catalina, Jacobo, era un hombre que quería que sus hijos y sus hijas tuvieran esa referencia, tuvieran la mirada puesta en los santos. Entonces, por esa razón, Catalina, desde muy temprana edad, estaba oyendo estos testimonios de los santos, un hogar muy católico. Cuando ella tenía seis o siete años de edad, tuvo la primera experiencia mística. Ella venía con uno de sus hermanos, no mucho mayor que ella, ella iba bajando una de las colinas de Siena, iba bajando y se acercaba a la ciudad. En el fondo, en la ciudad, se destacaba la hermosa iglesia de los dominicos, que, como ya les conté, existe todavía. Esta niña, de seis o siete años, esta niña tiene una experiencia mística. Ella vio a Jesucristo. Jesucristo estaba revestido con los ornamentos propios del sacerdote. Se veía inmenso encima de la iglesia, pero unido a la iglesia. Y desde allí, desde ese lugar, que era al mismo tiempo la iglesia, el cielo y Siena, desde ese lugar, Jesús le da la bendición a ella. Ella se queda extasiada, ella se queda maravillada frente a eso. Es apenas una niña, tendrá seis o siete años, pero ya en ese momento, encontramos los elementos fundamentales de su espiritualidad. Jesucristo, la iglesia, el camino al cielo. Pero sobre todo, en ese momento, esta niña siente que ella es de Cristo. En ese momento, ella siente que ella pertenece a Cristo. es muy extraño para nosotros pensar que una niña a esa edad pueda tener esa convicción y pueda tener esa decisión. Pero sabe una cosa, si hay algo que yo he aprendido con Catalina de Siena, es que debemos tomar muy en serio, pero muy en serio, a los niños. Mi experiencia como sacerdote ha sido que cosas incluso muy graves, muy serias, muy duras o muy bellas, les pasan también a los niños. Y a veces nosotros pensamos que el mundo de los niños es un mundo de juego, de fantasía y de mentira. Grave error. En los niños suceden acontecimientos profundos que a veces los marcan positivamente. Como el caso de Catalina. Y a veces los marcan negativamente. Y tenemos que estar atentos a ellos. Les voy a contar dos o tres historias de niños para que nos demos cuenta cómo si queremos realmente ser de Cristo y que nuestras familias sean de Cristo, tenemos que aprender a tratar a los niños de otra manera. Porque yo quiero que este encuentro con Catalina no sea únicamente para nuestra cabeza y que aprendimos una serie de cosas, sino que lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida. Como sacerdote, por supuesto he tenido la ocasión de prestar el servicio de la confesión. Es propio de nuestra vocación. Y hay una pregunta que casi siempre hago cuando realizo la confesión de una persona. y esa pregunta es ¿hay algo que usted recuerde? ¿Algo de su pasado que usted recuerde? Y que por alguna razón usted no lo haya confesado. Por la razón que sea usted no lo ha confesado. Muchas personas han confesado cosas y las repiten. Pero mi interés no es que las personas repitan lo que ya confesaron. sino más bien que examinen en su vida lo que no han dicho. Y varias veces no digo todos los días pero varias veces me he encontrado con el caso de personas que dicen sí yo recuerdo algo de mi infancia. ¡De mi infancia! Y son personas de 25, 30, 50, 60 años y recuerdan cosas que hicieron cuando eran niños. Y a veces son cosas graves. A veces son cosas que marcaron su vida profundamente. Me acuerdo una mujer ya casada a ella una mujer mayor tenía sus hijos ya adolescentes grandes y le hice mi consabida pregunta ¿hay algo que usted recuerde? Tal vez algo que usted no haya confesado haga memoria pidamosle a Dios que la ilumine porque es muy bonito que la gente sienta que ha hecho una buena confesión que su confesión fue buena. Y me decía esta señora sí hay algo que siempre me ha dado vergüenza confesar y entonces comentó sobre algunos actos impuros que ella tuvo con una prima ambas eran muy niñas y en medio de su curiosidad se pusieron a curiosear también sus cuerpos pero hubo cosas impuras hubo cosas sucias que le sucedieron con esta primita y ella siempre había sentido gran vergüenza de confesar eso pero era algo que la había marcado profundamente en ese momento ella podía tener 5, 6 años de edad pero ella se acordaba perfectamente lo que había sucedido y ella se acordaba de como eso le creó una tremenda inquietud le creó una tremenda duda porque durante muchísimo tiempo incluso después de casada ella seguía preguntándose será que a mí me gustan más las mujeres que los hombres y fíjate cuando sucedió esto que edad tenía esa señora porque cuando ella lo confesó ella era una mujer relativamente mayor te repito tenía más de 50 y que decía esta señora que eso le había sucedido cuando tenía 5, 6 creo que no tenía 7 años de edad entonces yo hago esta pregunta vamos a ponerlo de esta manera si el demonio puede ser tan asqueroso de meterse con una niña de esa edad para dañarla Dios no será tan santo y poderoso para llamar a una niña a esa edad no será tan poderoso Dios para llamar a una niña y a esa edad revelarle cosas y atraerla con la dulzura y la pureza de su amor porque yo sé que hay personas que cuando oyen esta historia de Santa Catalina dicen ah claro las fantasías de los niños no aprendamos a tomar en serio los niños muchos niños han tenido deseos muy serios de santidad la gran diferencia es que en el caso de Catalina ella respondió con un vigor singular al llamado de Cristo y además luego veremos lo que pasó en su familia la familia no la apoyó al principio luego por intervención de Jacobo el papá si la apoyaron entonces aplicación práctica cuidado con lo que sucede con los niños a veces usted ve a los niños y usted dice ah los niños se la pasan jugando muchas cosas de los niños no son juegos y muchas de cosas de los niños son miedos reales que esos niños tienen hoy se está enfatizando mucho en una palabra bullying ¿qué es bullying? bullying es el maltrato que algunos niños y niñas experimentan por sus propios compañeros y si usted mira el tema del bullying si usted lo mira desde fuera usted dice ah cosas de niños ay esas niñas se la pasan peleando siempre se están riendo unas de otras hasta que sucede una tragedia y cuando sucede una tragedia nos damos cuenta que no era simplemente un juego hay muchas niñas que sufren terriblemente terriblemente porque son excluidas por sus compañeras y ese tipo de cosas hacen mucho daño tú eres tonta tú no sabes de eso a ti que te importa a ti no te tiene que importar nada vete 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 nosotras estamos jugando aquí tú no cabes aquí es que no entiendes eso que para ti puede ser simplemente rabietas de niña como lo vive la chiquita que lo está que está siendo excluida ella siente que el mundo se le acabó ella siente que no tiene a nadie es que el mundo de los niños y el mundo de las niñas suele ser un mundo muy pequeñito y si en ese mundo pequeñito llega una tragedia la tragedia les hace un daño muy grande pero también mis hermanos Dios llega y Dios hace maravillas en los niños ustedes miren la biografía del padre Pío los primeros llamados del amor de Dios sucedieron cuando él era un niño de muy muy tierna infancia el padre Pío hombre extraordinario él sentía que él era para Dios y lo sentía desde niño lo que sucede es que si nosotros no tomamos en serio a los niños llega un momento en el que los niños tampoco se toman en serio esta es una de las razones por las que yo personalmente prefiero que a los niños no se les pasen tantos materiales de dibujitos y dibujitos y dibujitos los niños entienden mucho más de lo que nosotros creemos hay una gran sucesora de Catalina de Siena ya siglos después que Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima llevó una vida muy parecida a la de Catalina de Siena en varios aspectos y la admiraba y la quería y la invocaba mucho Rosa de Lima de niña de muy pequeñita ella se fijaba mucho en las estaciones del Viacrucis y ella sabía que el que estaba ahí ella sabía que ese Cristo de verdad de verdad había sufrido por eso yo recomiendo siempre por favor en la catequesis menos dibujitos y entonces algunos me dicen ah pero es que es una pedagogía para los niños no trates a los niños como si no pudieran entender porque ellos entienden mucho más de lo que tú crees mira esto si tú presentas un dibujito un dibujito de esos que parecen casi yo siempre los llamo los dibujitos como los del Pato Donald si tú presentas un dibujito un dibujito de Cristo en la cruz ahí no se nota el sufrimiento el niño entiende que hay alguien que está sufriendo pero ahí no se nota el sufrimiento lo que vio Rosa de Lima fueron verdaderas obras de arte que mostraban paso a paso el sufrimiento de Cristo y ahí aprendió Catalina iba a decir ahí aprendió Rosa ahí aprendió Rosa el sufrimiento de Jesús fue real por eso menos mundo de fantasía para los niños más realidad les hace mayor bien piensen ustedes cuántas personas en su infancia han tenido experiencias absolutamente maravillosas no es tan raro lo que les acabo de contar de Catalina de Siena no es tan raro es posible que algunos de ustedes que están hoy aquí de niños o de niñas hayan tenido experiencias de Dios experiencias místicas experiencias preciosas varias mamás me han contado que niños incluso muy pequeños ven cosas que los adultos no ven varios me han contado Dios les habla a los niños Dios ama a los niños y Dios quiere tener muy cerca a los niños me contaba por ejemplo una mamá que a la hora de acostar a su hijita una hija muy amada como siempre sienten las buenas mamás ella estaba acostando a su hijita y entonces la costumbre que tenían era que la niña se sentaba en la camita y la niña cerraba los ojitos y juntaba las manos así la mamá le estaba infundiendo la costumbre de hacer una oración por la noche todo muy bonito siempre todas las noches pues hacían un Padre Nuestro hacían una oración a la Virgen que se yo el Ave María la salve una invocación al Ángel de la Guarda no era una oración muy larga era una oración sencilla y bonita la niña se sentaba en la cama juntaba sus manitas por supuesto si la mamá estaba aquí aquí estaba la niñita y la niñita juntaba sus manos la niñita hacía su oración pero un día cuando van a hacer la oración la niña en vez de quedarse mirando hacia el frente o de mirar hacia la mamá empieza a mirar hacia otra parte y entonces la mamá piensa que la niña está distraída vamos a suponer que se llamara Marcela pongamos cualquier nombre Marcelita Marcelita ¿por qué te distraes? estamos en la oración y ella le responde a la mamá y sigue mirando hacia el mismo sitio si mamá dice ella pero no voltea a mirar a la mamá Marcela no sea grosera su mamá le está hablando y ella dice si mamá y no la voltea a mirar y la mamá entonces se disgusta se pone más brava porque cree que la niña la está retando y le dice Marcela ¿por qué no me ves? y dice porque estoy viendo a la señora entonces la mamá se queda asombrada acababan de rezar el ave maría y dice estoy viendo a la señora y ¿cómo es la señora? le dice la mamá con inteligencia y ¿cómo es la señora? es muy linda mamá es muy linda se está despidiendo de mí le deja de poner cuidado a la mamá y se despide de alguien que nadie más ve y ¿cómo es esa señora? es muy bonita es muy bonita es la mamá de Jesús es una aparición que acaba de tener la niña esas cosas pasan pero ¿qué pasa? que en muchas cosas en muchas casas perdón en muchas familias cuando les pasa esas cosas a los niños simplemente se queda como una anécdota ay tan chistosa la Marcela Marcela cuando era niña ella decía que se le aparecía la virgen y quizás era verdad pero nunca se cultivó esa flor nunca se cultivó esa semilla ¿qué estoy destacando con esto? que es absolutamente extraordinario y bello lo que le pasó a Catalina de Siena pero esas cosas no le pasan solo a Catalina de Siena esas cosas pasan también a otros niños y niñas y nosotros tenemos que estar atentos porque Dios ama a los niños y Dios ama a las niñas y Dios quiere que los niños y las niñas estén atentos a él la otra historia que les quería contar es el hijo de una pareja somos muy buenos amigos ellos viven allá en Colombia y resulta que el niño se estaba preparando para la primera comunión en muchos países existe la costumbre de que la primera vez que un niño se confiese es cuando va a hacer la primera comunión esa costumbre no es buena quiero decir no es que sea mala sino que muchos niños necesitan confesarse antes mucho antes de la primera comunión y la historia que les voy a contar muestra eso resulta que estaban en misa el niño haciendo sus catequesis de primera comunión gracias a Dios en esa parroquia tienen muy buena preparación a eso me encanta muy buena preparación les enseñan oración les enseñan a amar a Dios o sea realmente hacen una buena obra bien todo y el niño estaba recibiendo su preparación para la primera comunión pero vamos a suponer que la primera comunión era en diciembre y en ese momento era como septiembre octubre faltaban varios meses entraron a la iglesia y entonces el niño le dice al papá papá yo quiero confesarme era septiembre la primera comunión era en diciembre estaba muy anticipado el niño y entonces el papá con la idea en la cabeza de que los niños solo se confiesan cuando van a hacer la primera comunión entonces el papá le dice al niño ¿por qué te quieres confesar si todavía no es tu primera comunión? no papá yo si me necesito confesar yo si me debo confesar el niño tendrá siete ocho años de edad yo si me quiero confesar y el papá dice pero tú sabes lo que es la confesión si uno va y le dice los pecados al padre y el padre lo perdona más o menos algo así dijo al alcance de lo que entiende un niño y entonces este papá no sabía qué hacer y se acerca con el niño donde estaba el sacerdote cuando se desocupó el sacerdote se acerca y le dice padre pues él todo así como medio avergonzado le dice padre pues me da pena con usted pero es que el niño dice que quiere confesarse usted sabe cómo son los niños y empieza a disculparlo como si fuera un juego como quien dice el niño va a jugar a confesarse y ahora usted juega que lo va a absolver gracias a Dios gracias a Dios el sacerdote tomó en serio al niño por eso les digo tomen en serio a los niños y cuiden en serio a los niños el sacerdote no tomó la cosa como si fuera un juego y entonces le dijo al niño vamos a suponer otro nombre inventado aquí Rodrigo Rodrigo tú te quieres confesar le dijo el sacerdote mirándolo directamente y el niño le respondió muy serio si padre y entonces el sacerdote entendió que ahí estaba obrando el Espíritu Santo y entonces le dice al papá por favor retírese yo creo que el niño se va a confesar lo mismo que un adulto el papá se retira y el niño se arrepiente y recibe la absolución quien le dijo a ese niño eso quien lo movió ahí el Espíritu Santo es muy importante que caigamos en cuenta de eso que Dios está llamando y protegiendo a los niños desde muy temprana edad y que son nuestros descuidos y el hecho de que a veces no tomamos en serio a los niños lo que hace que semillas preciosas se pierdan Catalina quedó fascinada con esa experiencia recuerde la experiencia la iglesia el cielo Cristo y Cristo sacerdote siempre serán muy importantes en la vida de Santa Catalina los sacerdotes sacerdote cielo iglesia Cristo ahí está todo unos días después Catalina siente la necesidad para que vea usted como va obrando el Espíritu Santo en ella y ella siente la necesidad de vivir solamente con Cristo esto es muy extraño reconozcamos que aquí estaba obrando Dios de una manera muy particular y ella llega a la conclusión de que ella tiene que vivir solamente con Cristo para ese momento creo que tenía ocho o nueve años y pues tomó la decisión de irse de la casa se va de la casa porque quería irse a vivir en una cueva de donde saca ella esa idea de vivir en cuevas de donde saca esa idea de ser ermitaña pues muy posiblemente saca esa idea de las historias de santos que había oído en la casa ella era una niña muy atenta cualquiera dice un niño de siete años un niño de ocho años ellos no piensan sino en jugar si son varoncitos no quieren sino patear bola y si son niñas lo único que piensan son en sus juegos sus danzas sus tejidos sus muñecas no es cierto muchos niños escuchan y entienden muchísimo más de lo que tú te imaginas entonces ella se fue de la casa no le pidió permiso a nadie porque el que más manda es Cristo por supuesto hubo cierta angustia en la casa los tiempos no eran tan peligrosos en Siena como pueden ser peligrosos en otras partes del mundo pero se pusieron nerviosos no supo que hacer no supo como organizar su vida de ermitaña de ocho años de edad entonces se devolvió a la casa pero no no le explicó mayor cosa a nadie y es interesante ver este rasgo de independencia por una razón es que ella ya sentía yo soy primero de Cristo que de nadie les he contado en la charla pasada que las mamás eran las primeras maquilladoras y las primeras peluqueras de las hijas hay que ver como a la hija se la presenta de la manera más hermosa a ver no se trataba de que fuera algo vulgar pero si que sea muy bonita mi hija tiene que ser muy bonita seguro seguro que la mamá de Lapa había hecho lo mismo cuando Lapa era niña o sea la había decorado y la había puesto bonita así que tenga como su mejor color de manera que si la niña es pálida como un queso hay que ponerla bonita hay que ponerle cierto color hay que destacar los labios todo eso que pertenece a la belleza femenina ya les conté que Catalina tenía una hermosa y larga cabellera y entonces la mamá cada vez estaba metiéndose más con Catalina que te peines así que te pongas este vestido que te pongas estos zapatos que te eches esta base este color este rubor un día doña Catalina que debía tener ya como 12 13 años que era la edad en que las mamás se volvían más canzonas un día Catalina que debía tener como 12 o 13 años tomó la decisión ya estaba cansada de que la mamá quisiera convertirla en una especie de maniquí ella no quería que la pusieran así porque esa no era su vida porque ella tenía la idea desde que cumplió 7, 8 años de edad ella tenía la idea yo soy de Cristo pero así con la misma naturalidad con que un niño podría decir mi apellido es Rodríguez o podría decir yo soy Medina o podría decir yo nací en Bolivia con la misma naturalidad yo soy de Cristo o sea ella sentía que era de Cristo que no iba a ser nada distinto en la vida que ella iba a ser de Cristo donde voy a ser de Cristo no sé pero yo sé que yo voy a ser de Cristo ya está mejor dicho ella no sentía voy a ser ella sentía que ya era de Cristo no es el único caso de una niña que siente una unión tan profunda con Cristo la historia de la iglesia recuerda que en la diócesis de Roma hacia el siglo tercero hubo una niña que se llamaba Inés busque usted en internet después de esta charla busque usted Santa Inés mártir y usted encontrará que ella fue martirizada a los 12 años de edad por ser cristiana fue martirizada en Roma la manera como fue martirizada fue que le cortaron la cabeza de un tajo de espada le cortaron la cabeza a Inés pero para tratar de convencerla de que no siguiera el camino cristiano le hicieron toda clase de promesas a Inés Inés que tenía ya les dije 12, 13 años una niñita por Dios empezaron a decirle mira los grandes príncipes de la ciudad de Roma quieren casarse contigo y la respuesta de Inés fue eso eso sería ofender a mi esposo está hablando una niña de 13 años o de 12 eso sería ofender a mi esposo él me escogió él me tendrá primero así habla una niña y a mí no me extraña que una niña pueda tener ese valor para hablar de Jesucristo porque hay niñas que a los 12 años ya están corrompidas hay niñas que ya a los 12 y 13 años han hecho barbaridades hay niñas que a los 12 o 13 años han desarrollado sentimientos de sadismo en el Reino Unido se cuenta el caso de dos niñas que tenían esas edades y que mataron a otra entonces yo vuelvo y hago mi pregunta si el demonio tiene suficiente poder para envenenar el alma de una niña hasta ese punto no tendrá Cristo poder para cautivar el alma de una niña y llevarla algo distinto esa es mi pregunta entonces Inés después de que le prometieron todo que se iban a casar con ella que iba a ser rica que iba a ser famosa ella dijo no yo soy de Cristo entonces pues entonces te torturamos y te matamos pues entonces me torturan y me matan pero yo soy de Cristo entonces fueron a encadenar a Inés pero resulta que obviamente los bracitos de ella eran tan pequeñitos que las cadenas no podían retener sus minúsculos miembros y entonces sin más fórmula la pusieron así sobre una piedra y encargaron al verdugo ahora usted cortele la cabeza y cuando él vea a la niña ahí dice el biógrafo eso lo pueden leer ustedes en internet dice el biógrafo temblaba el verdugo no temblaba la niña el verdugo temblaba de saber lo que iba a hacer matar a una niña así a cortarle la cabeza era él el que temblaba ella estaba tranquila de hecho cuando iba para que le cortaran la cabeza iba sonriente iba feliz iba más contenta que cualquier novia al matrimonio y piense usted lo que le sucedió a los niños de Fátima la niña de Fátima se llamaba Jacinta bueno eran dos niñas la otra se llamaba Lucía Jacinta y Francisco fueron separados para interrogarlos el gobierno que había en el lugar era un gobierno comunista ustedes saben como son los comunistas ustedes saben como hostigan a los cristianos el gobierno que había era espantoso allá en esa región de Fátima y entonces sabe que hicieron separaron a estos dos niños a Jacinta y a Francisco y empezaron a hacerles un interrogatorio usted imagínese una niña de ocho años que está frente a un grupo de adultos y ellos son policías y ellos son militares y la niña es pequeñita y la niña es diminuta y la niña tiene miedo y entonces empiezan a aterrorizarla y a torturarla psicológicamente tú te inventaste todo eso de la virgen de Fátima tú te lo inventaste ¿verdad? y dice la niña no yo no me inventé nada y está delante de esos generalotes y de esos militares ateos torturadores y que dice Jacinta yo no me inventé nada nosotros sabemos que así te lo inventaste mira tu hermanito Francisco tu hermanito ya dijo que todos se lo habían inventado eso no era cierto pero era para presionarla a ella fíjate los mecanismos de tortura psicológica contra una niña de ocho años tu hermanito ya confesó todo es mentira que haces aquí haciéndonos perder tiempo y ella entonces se pone a llorar se pone triste y ella dice Francisco dijo eso porque ella no creía que su hermanito fuera a mentir Francisco ya nos dijo que todo era mentira y ella aún con esa historia que le dicen repite nosotros si vimos a la señora o sea de donde le sale esa fortaleza es increíble yo quiero que valoremos a los niños y que creamos en el poder de Dios que obra en ellos pero para eso las familias tienen que dar un cambio tienen que convertirse las familias entonces la amenazan de la manera peor te vas a quedar en esta cárcel para siempre nunca nunca vas a ver otra vez a tu mamá dígale eso a una niña dígale eso a una niña nunca vas a volver a tu mamá nunca vas a volver a ver a tu mamá y Jacinta está muerta de miedo en una cárcel interrogada por unos tipos a los que no conoce y así muerta de miedo y todo ella dice nosotros vimos a la virgen y no lo niega es increíble lo que Dios puede hacer es increíble por eso yo creo todo lo que se dice Santa Catalina de Siena es extraño yo sé que es extraño en el sentido que no es tan frecuente pero yo lo creo porque Dios quiere niños santos y esos niños santos son los que muchas veces hacen las mayores obras de hecho aunque Catalina no podía sospecharlo ya Dios la estaba entrenando para que pudiera resistir muchas cosas que le iban a tocar y le iban a tocar muy pronto de manera que cuando ella tenía sus 12 o 13 años y la mamá todavía estaba con la historia de que maquillate ponte bonita ponte bonita ay pero porque estás con ese vestido pero tú siempre con eso y mira lo fea que estás y no es que no te vas a quitar ese delantal has hecho oficio todo el día quítate eso ponte bonita ponte bonita y ella estaba cansada pues agarró unas tijeras y se cortó su cabellera cuando la mamá la ve que tenía por allá un gorro que además no pegaba con el vestido cuando la mamá la ve con un gorro y eso y la otra callada catalina ven en casa ven para acá le quita el gorro estaba horriblemente peluqueada había arruinado su preciosa cabellera que era muy importante todas las circunstancias era muy importante la mamá se descompone prácticamente le da un ataque esta muchacha que está pensando porque además ella sabía que iba a tardar mucho tiempo en reponerse ese daño tanta rezadera tanto ir al centro San Martín por eso se volvió así parece que eso fue lo que le dijo la mamá parecido es interesante esta historia porque la mamá no era atea ni comunista ni enemiga de la iglesia la mamá era muy católica pero es que también las mamás católicas a veces no entienden eso también pasa mi historia es mucho más chiquita mucho mucho más chiquita pero yo siempre cuento mi mamá se opuso a que yo entrara al convento y el día que yo tenía que salir para donde los dominicos allá en la ciudad de Bogotá mi mamá no se sintió con fuerzas y no se despidió de mí ni me dio la bendición y mi mamá duró años así años luego Dios siguió obrando en ella yo salí de mi casa el 27 de diciembre de 1984 cuando ya iba llegando el año 91 mira cuántos años mi mamá siempre fue muy cariñosa conmigo o sea ella no era agresiva ni me insultaba ni nada pero apoyo lo que se dice apoyo no al principio incluso me decía aquí está tu habitación por si acaso por ahí está tu habitación mi mamá luego cambió no solo tienen que convertirse los jóvenes a veces las mamás también tienen que convertirse mi mamá luego cambió en el año 91 cuando yo iba a recibir el diaconado yo recibí el diaconado el 21 de septiembre de 1991 a la altura del diaconado mi mamá había cambiado mucho 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 a la altura del diaconado ya mi mamá se sentía diferente yo lo podía percibir en ella seis meses después el 21 de marzo de 1992 este servidor de ustedes recibió la ordenación sacerdotal ese fue por lo menos que yo me haya dado cuenta ese fue el cambio total en ella se convirtió en mi apoyo se convirtió en mi aliada se convirtió en mi intercesora sin dejar nunca de apoyar a los demás hermanos yo envidioso no voy a ser ella apoyaba a los demás hermanos pero hay que reconocer que mi mamá realmente oraba mucho por mi pero muchísimo se convirtió en un soporte en una alianza muy grande y Dios me concedió que ella me acompañara unos años en total 18 años más en el año 2010 nos dejó bueno esperemos que si Dios la tiene en la gloria del cielo sigue intercediendo por mi porque necesitamos mucho los sacerdotes entonces esto es para decir que las mamás incluso las mamás católicas a veces les cuesta trabajo yo hago chiste y digo que mi mamá rezaba de la siguiente manera señor dale hijos sacerdotes a todas mis amigas porque ella si quería mucho los sacerdotes pero le costaba trabajo entonces algo parecido pero claro mucho más duro fue lo que le tocó a Catalina porque entonces la mamá sintió que esta hija de ella se estaba volviendo demasiado espiritual celestial y como decimos en algunos lugares rezandera tanto rece que rece tanta iglesia tanta oración locura mística entonces que hizo la mamá lo que le hace falta es un poquito más de trabajo despidieron a una empleada que tenían en la casa y le pusieron a Catalina todo el trabajo de la empleada vamos a que trabaje a que haga harto oficio que si está bien ocupada se le acaba tanta rezadera y tanta espiritualidad y ya se nos quita tanta religión y empieza a aterrizar espera y le damos un tratamiento de eso si de aquí a unos meses ya veremos de que tamaño está el cabello y como está esta jovencita ella no sabe con quien se metió entonces entra el conflicto duro entre la madre y la hija adivinen de que lado se pusieron los demás hermanos de la mamá entonces fue un tiempo muy duro porque todo el mundo se puso en contra de Catalina más o menos la idea era ella está demasiado soñadora está demasiado ida está demasiado espiritual hay que ponerle trabajo de manera que agobiaban de trabajo a esta niña usted recuerde que en esa época las niñas no iban al colegio ni a la universidad de manera que el tiempo era para estar en la casa y más o menos lo que le tocaba a Catalina era despiértese trabaje 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 coma algo trabaje trabaje como otro poquito trabaje 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 duerma despierte trabaje trabaje esa era la vida de Catalina porque la idea era mantenerla así ocupada esa situación duró bastante tiempo pero un día Catalina en un raro descanso que tuvo se fue a la parte de abajo de la casa esa casa que les conté que pude conocer a uno de los sótanos donde estaban las enormes tinajas con las distintas tinturas y todo esto que utilizaba el papá y por allá en uno de esos sótanos esta niña se recoge en oración porque ella tenía clara una cosa es que yo soy de Cristo y si yo sufro yo sufro con Cristo y si yo vivo yo vivo para Cristo y si me matan me muero para Cristo la vida ya era Cristo y es que estaba enamorada profundamente a mi eso me parece tan bello porque yo a veces veo a las niñas esas niñas que viven como en un mundo de fantasía que es el problema de ver demasiada televisión o demasiado Netflix el problema es que las niñas empiezan a llenarse de una fantasía y sienten que el noviazgo oh va a ser todo oh me miró oh me besó oh 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 ay no en un romanticismo como si el noviazgo fuera a ser la última maravilla y así como las ve uno subir con entusiasmo luego las ve bajar en llanto ay es desgraciado es lo que me hizo me hizo y de ahí viene el dicho todos los hombres son iguales ¿cuál fue la primera mujer que dijo eso? fue una mujer de la China bueno sigamos en todo caso en todo caso Catalina la dejamos donde la habíamos dejado rezando ¿no? por allá en un sótano estaba allá orando en su sótano y mientras ella estaba orando el papá que no había intervenido mucho pero que estaba realmente extrañado porque lo normal cuando a una persona adolescente se le empieza a tratar así tan duro y estos ya tenían experiencia en hijos ¿no? habían tenido bastantes lo normal cuando a una adolescente se le empieza a tratar tan duro es que se vuelve violento se vuelve agresivo o empieza a responder duro o cosas parecidas se revela pero lo raro de Catalina era que no se revelaba lo raro de Catalina es que parece que todo lo recibía con una especie de paciencia con una especie de mansedumbre con una especie de amor como que no cuadraba dentro de los esquemas de Jacobo entonces Jacobo preocupado por la situación de la hija y si tal vez estuviera cometiendo una injusticia con ella un día dice ¿y dónde está Catalina? que se yo por allá estará fregando algunos platos o estará haciendo quien sabe qué no pregunto más se fue se fue se fue a buscarla por toda la inmensa casa hasta que bajó al sótano y cuando baja al sótano se encuentra a esta niña orando entonces Jacobo tuvo que yo sepa la única visión de su vida él vio que la hija estaba orando pero además vio que encima de la hija había una especie de luz que a él le pareció como una paloma que se yo si será imaginación o qué o tal vez no Dios hace esas cosas también y entonces él entendió esto no es capricho esto viene de Dios y como él era el que tenía la última palabra en la casa no era machista pero si tenía claro aquello que dice San Pablo el hombre es cabeza en la casa entonces pronunció una decisión atención todos de hoy en adelante dejan de molestar a Catalina y dejan de recargarla de esa manera esa fue como la libertad de ella ¿qué hizo ella? ¿se enloqueció? no lo que ella hizo fue dedicarse más a la oración a la penitencia entonces en una partecita en una habitación pequeña ya les dije que yo conocí esa habitación ¿de qué tamaño es esa habitación? eso sí se lo puedo decir mire tome usted este borde desde aquí hasta la que va la pared esta parte de aquí más o menos hasta lo que está el altar esa no era una habitación diminuta pero tampoco era tan grande unos tres metros y tanto unos cuatro metros y de largo unos cinco o seis metros esa era la habitación y ella convirtió esa habitación la convirtió en su ermita en su lugar de penitencia entonces empieza a hacer que a orar orar guardar silencio entregarse a Cristo algo ayudaba en los oficios de la casa pero ahora lo principal de su tiempo estaba en la oración y en la penitencia se acostaba tarde dormía tarde eso lo sabemos por qué porque ella se mantenía despierta haciendo sus oraciones hasta que cerca de la medianoche sonaba la campana que anunciaba que los frailes iban a ir a la oración de la medianoche esa oración se llamaba maitines entonces cuando ya sonaba la oración de la medianoche y los frailes iban a ir a la oración ella le decía estas palabras de amor a Cristo ahora siguen ellos yo voy a descansar y dormía un rato ella sentía que Cristo tiene que sentir tiene que recibir amor de la iglesia todo el tiempo porque Cristo ama a la iglesia todo el tiempo tiempo después tendría ella unos 15 16 años un poquito más sucedió algo absolutamente maravilloso ella acostumbraba en los tiempos de carnaval ella acostumbraba redoblar sus oraciones y sus penitencias porque sabía que en época de carnavales se cometen muchos excesos hay mucho trago hay mucho ruido y a veces hay sexo desordenado entonces ella hacía más oración en tiempo de carnaval y en uno de esos carnavales después de toda esa sesión de oración sucede algo increíble esta es otra de las apariciones que ella tiene nuestro Señor Jesucristo se le aparece ahí en la celda pero no estaba solo estaba con la Virgen la Virgen traía un anillo el anillo de compromiso de ella con Jesús la verdad es que Catalina se sentía esposa de Cristo desde los 7 años de edad pero esa visión vino a ser como esa confirmación profunda de lo que Dios estaba haciendo en ella y se sentía absolutamente feliz porque eso era lo que ella más deseaba ser de Cristo un día resulta que Cristo le habla y le dice sal sal de esta celda literalmente parecía una celda sal de esta celda y ella pregunta pero por qué porque tengo que salir ya estaba muy contenta en ese ambiente de recogimiento de extrema clausura de penitencia de oración y Cristo le respondió volarás hacia mí con dos alas está bien el amor a Dios pero es necesario el amor al prójimo sal ella normalmente había llegado a un punto en el que ella lo poco que comía porque hacía mucho ayuno lo poco que comía lo comía ahí en la celda ella no comía con el resto de la familia es una situación completamente extraña pero Cristo le dijo ve y ve a comer con ellos ella nunca comió realmente muy bien definitivamente eso tuvo que haber afectado su salud ve ve con ellos y entonces ella fue y pues todos extrañados de que aparecía esta que siempre estaba allá encerrada rezando apareció y desde que apareció de esa manera siguió estando ahí en la familia bueno todo parecía muy normal pero la Catalina que salió de esa celda se parecía a Moisés cuando bajó del monte llevaba luz mucha luz sus palabras impactaban además ella empezó a manifestar unos dones del Espíritu Santo que dejaban asombrada a la gente por ejemplo ella se daba cuenta lo que estaban viviendo otros una vez una cuñada de ella fue a confesarse la cuñada llevaba mucho tiempo sin confesarse no era una persona tan piadosa la cuñada fue a confesarse no le dijo a nadie simplemente organizó sus horarios y se fue a confesar cuando regresó a la casa la cuñada Catalina que ya no vivía encerrada en la celda Catalina la recibió le dio un abrazo le dio un beso y le dijo te voy a querer toda la vida por esto que has hecho hoy y la cuñada no le había dicho a nadie que se iba a confesar entonces Catalina empieza a tener ese don particular de leer conciencias de darse cuenta de lo que estaban viviendo las personas por aquella época se desató una plaga espantosa acuérdate que la plaga azotó tres veces a Europa y que hizo Catalina Catalina se puso a servir a las personas teniendo especial predilección por los enfermos más repugnantes los que nadie quería ver esos eran los que más le interesaban a ella y eso impactaba mucho porque claro si tú ves a una persona que se la pasa encerrada reza que reza reza que reza eso puede ser una gran virtud o eso puede ser que es una persona que tiene un trastorno psiquiátrico raro y no quiere ver a nadie pero resulta que Catalina tenía paz tenía alegría y tenía una capacidad de servicio impresionante entonces no parecía que estuviera loca simplemente parecía que Dios estaba con ella el mayor anhelo de Catalina en esa nueva etapa fue ella quería ser del grupo de las dominicas acuérdate que las laicas dominicas de la época estas consagradas eran laicas dominicas pero tenían un voto perpetuo de virginidad eran las llamadas las mantelate que quiere decir mantelate las del manto ese manto negro que ella se ponía en la cabeza Catalina quería ser mantelate pero cuando ella quería ser mantelata tenía como 18 años de edad y resulta que las demás manteladas o mantelate las demás mantelate tenían 40 45 50 y tenían gran desconfianza de que una muchachita una jovencita de estas ahora va a resultar con que se mete en este grupo y después le dan ganas de casarse porque ellas sentían que lo más natural es que una mujer se case después le van a dar ganas de casarse va a abandonar su consagración y vamos a quedar todas en ridículo acuérdate que en aquella época no existía lo que tienen las religiosas ahora incluso las de clausura las religiosas ahora tienen votos temporales ¿no? se termina el noviciado votos temporales votos temporales votos temporales el Vaticano pide actualmente después del último documento que se llama Cor Orans un documento que sacó el Papa Francisco el Papa quiere el Vaticano quiere que no haya menos de seis años entre el primer voto y la consagración perpetua de una monja pero en la época de Catalina se hacía un solo voto que ya era para toda la vida entonces estas mujeres las otras mantelate las manteladas las otras mantelate sentían va a entrar esta muchachita y después de un tiempo verá que se sale y quedamos en ridículo todas entonces no querían que entrara no querían que entrara tan jovencita no deje deje espere espere un poco que espere todas tuvimos que esperar que espere ella también porque se le tiene que poner corona no señor pero tanto insistía Catalina en persona mandaba emisarios mandaba sacerdotes pedía auxilio que finalmente entonces dos de ellas dijeron bueno vamos a fijar una fecha para verla y para hablar con ella a ver que es lo que quiere la tal Catalina ven en casa vamos a ver que es lo que quiere cuando fueron a verla resulta que esta muchacha estaba terriblemente enferma luego ella se reía acuérdese que ella no era demasiado bonita y luego ella se reía porque resulta que ella que no era tan bonita estaba de pésimo color y además le habían salido una serie como de granos como de turupes o sea estaba realmente muy extraña y entonces fueron las dos o sea son cosas como superficiales ustedes me dirán pero fueron estas dos mantelate que eran dos así dos consagradas así muy convencidas de la pureza de nuestra vocación no podemos dejar que caiga por tierra nuestro nombre y se fueron allá y se encontraron con que era una muchacha que si era joven pero que realmente atractivo 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 pues así que diga uno que bruto el atractivo que esta mujer tiene no atractivo no tenía mucho y segundo y eso fue lo más importante sucedió a estas mujeres lo mismo que pasaría luego con muchas personas cuando se ponían a hablar con ella la gente que hablaba con ella empezaba a sentir adentro amor amor de Dios ganas de amar a Dios Catalina decía la mía natura es fuego fácil de traducir mi naturaleza es fuego ella realmente era eso era como una hoguera del amor de Dios ella ardía en amor de Dios y la gente muchas personas que se acercaron a ella decían que al acercarse sentían eso que se sentía el calor del amor de Dios entonces estas consagradas iban allá y ellas conocían muy bien la ley de la iglesia y conocían muy bien las normas y constituciones y conocían muy bien las reglas y costumbres pero cuando se acercan a Catalina lo que se encuentran es fuego ama mucho a Dios yo creo a veces la gente es tan generosa con uno en esta labor de misionero que yo tengo a veces la gente es tan generosa con uno y le dicen padre muy especial esa convicción que usted tiene ese Espíritu Santo ¿sabe? eso no puede ser mérito mío porque eso no lo tengo yo yo pienso que eso se debe en buena parte a esta mujer porque es que yo realmente la tengo muy cerca de mi corazón en mis escritos en lo que yo predico muchas veces la menciono pero muchísimas veces más no la menciono son cosas que he aprendido de los escritos de ella yo no la menciono a ella pero la tengo muy cerca y yo creo que el fuego que a veces la gente siente en un predicador como este servidor de ustedes ese fuego es prestado de ella porque realmente es una persona que arde en amor por Dios y por la iglesia entonces cuando llegaron estas dos inspectoras porque no eran otra cosa sino unas inspectoras vamos a ver a la tal Catalina a ver que es lo que dice esa tal Catalina yo por lo menos creo que no hay que aplazarla hay que aplazarla aplazarla y entonces la una decía yo creo que no hay ninguna necesidad de acelerar procesos aplacemosla y la otra decía querida yo estoy de acuerdo aplacemosla eso no hay necesidad tanta muchachita o mira son cosas raras ahora ahora les da cualquier hora y son caprichosas si están cambiando y esa era la conversación que llevaban hasta que llegaron a la casa del barrio Fonte Branda cuando llegaron a la casa de ella en primer lugar se la encuentran acostada con su poco de granos pálida enferma pero ardiendo en amor de Dios les cambió el corazón y ya se dieron cuenta si tiene sentido si tiene sentido hablar de ser esposa de Cristo esta si sabe lo que es eso y lo sabe mejor que nosotras esa historia le pasó varias veces a ella empezó a volverse popular nunca lo buscó pero empezó a volverse popular porque la gente que cambiaba con una conversación como ya les pasó a estas la gente que cambiaba con una conversación luego le decía a otro oye tú has ido allá donde Catalina y que quien es esa Catalina pues es una consagrada que vive allá en el barrio Fonte Branda es tan especial esa niña era una muchachita no tenía 20 años todavía pero una joven llena del amor de Dios pues vamos allá y entonces empieza a llegar gente viene una etapa nueva en la vida de ella empieza a llegar gente mucha gente y después de hombres y mujeres empiezan a llegar religiosos y sacerdotes ella tuvo siempre la costumbre de sentarse en el piso era su manera una manera de expresar como humildad como abajamiento ella decía que su lugar era el piso entonces se sentaba en la casa allá en una de las salas de la casa de los Benincasa tan chistoso que suena allá en la casa de Jacobo y Lapa llegaba una cantidad de gente y todos se sentaban y ella se sentaba en el piso y básicamente lo que hacía era conversar con la gente pero su conversación estaba llena de fuego y las personas salían de ahí alegres y salían con un cambio realmente Catalina es la imagen del carisma dominicano orar contemplar y llevar a los demás lo contemplado contemplativa y predicadora mujer de oración de silencio de penitencia de entrega a Dios mujer misionera verdadera apóstol predicadora magnífica capaz de cambiar corazones en alguna ocasión le pidieron el favor que si podía recibir a dos muchachitas esas dos muchachitas eran hermanas o primas entre ellas eran ligeramente mayores que Catalina y eran algo así como las celebridades de la región de esas chicas que marcan la moda de la región o sea que si ellas cambiaban el tipo de tacón después todas las niñas de Siena querían ponerse ese tipo de tacón ustedes conocen lo que es una celebridad no las celebridades son esas figuras a las que todo el mundo sigue en Instagram y entonces las celebridades tienen 3 millones 5 millones 20 millones de seguidores y si la muchachita que es celebridad y que está en Instagram se hace trenzas al otro día todas las niñas de Cochabamba amanecen con trenzas si ella se pone tales o cuales zapatos entonces todas las niñas de Cochabamba se ponen esos zapatos entonces estas dos celebridades chicas de una clase social bastante alta eran muy conocidas porque marcaban la moda y porque eran muy superficiales muy vanidosas o sea en una ciudad donde la vanidad femenina era tan alta estas estaban 2 o 3 niveles arriba entonces van a conversar con Catalina obviamente eran mujeres que tenían las mejores telas y muchas veces sus vestidos eran famosos porque eran un poquito o un bastante provocativos todo eso que a veces tiene la mujer cuando quiere exhibir su cuerpo tal vez un escote tal vez mostrar mucha espalda tal vez la falda que se entreabre que se yo y a esos personajes va a hablarles Catalina Catalina ya tenía su hábito porque ya la habían recibido de mantelata entonces Catalina va a hablar con estas niñas estas niñas sabían todo sabían todo sobre lápiz labial perfume aretes accesorios peinados donde hay que peinarse que tela hay que comprar que se está usando que viene de Francia que va para Austria que se utiliza en el sur que va en el norte cual es la mejor pestañina cual es la que no se corre sabían de todo pero eso era todo lo que sabían cosas de este mundo esa fue una conversación muy interesante porque aparece Catalina que lo que sabía era llagas de Cristo dolor de amor por los pecados del mundo conversión y entonces Catalina va donde estas muchachas que saben todo sobre el mundo pero no saben nada de sus almas y empieza a hablar con ellas yo no sé cómo dirigió la conversación porque cuando las personas son así vanidosas tienen una habilidad tremenda yo lo sé porque me ha pasado yo he fracasado donde Catalina tuvo victoria yo sé que las chicas cuando tienen esa habilidad saben mantener la conversación en lo que hoy se usa y lo que hoy se dice y lo que acá se hace y yo compré y yo yo no sé qué hizo Catalina pero Catalina logró hablarles de aquello que les dolía en el corazón porque muchas veces las personas se maquillan y es una fachada se ponen bonitas pero están tristes por dentro yo no sé cómo logró hablarles Catalina y empezó a hablarles de eso que era su verdadero dolor y supo tocar esos corazones esa fue una gracia que ella tuvo todo el tiempo tocar corazones cambiar corazones cuánto necesitamos de Catalina de Siena hoy nos haría muchísimo bien y entonces ella fue hablando con estas chicas fue hablando con estas chicas y cuenta una de las biografías que mientras ella iba hablando una de las muchachas que tenía un escote después no hallaba cómo acomodarse la tela para ver cómo se cerraba un poquito ese escote porque ahí no había ahí no había más nadie pero ella se sentía avergonzada de estar mostrando tanta piel termina la conversación y estas muchachas con una conversación ya nunca volvieron a ser esas celebridades tampoco se volvieron monjas ni se volvieron mantelatas se volvieron mujeres mesuradas buenas cristianas volvieron a la iglesia empezaron a rezar incluso a hacer penitencia cuando tú ves a las grandes celebridades que tienen esos cambios eso impacta también en nuestra época así por ejemplo hay un varón el señor Eduardo Verástegui es un caso muy famoso porque es un actor sumamente buen mozo admiración de millones de mujeres que ha predicado durante muchos años sobre el santo rosario y sobre la pureza y la castidad y cuando una celebridad de ese tamaño tiene una conversión de esas eso impacta mucho en Colombia también hemos tenido un par de actrices y de modelos que han dado unos testimonios impresionantes de esas mujeres que las contrataban para hacerle un estudio fotográfico y de ahí sacar un calendario de esas modelos ese tipo de modelos y han tenido conversiones y cuando una persona de esas se convierte arrastra a mucha gente porque impacta mucho pues Catalina convirtió a este par de celebridades a este par de chicas le voy a contar otro ejemplo más y vamos llegando a la labor diplomática y política de Catalina que será nuestra tercera y última charla de hoy y entonces que sucedió resulta que a medida que iba creciendo la fama de Catalina también iban creciendo las burlas eso siempre sucede no iban creciendo las burlas entonces se formó una palabra los caterinatos los caterinatos también conocidos en español como los encatalinados hola y a ti que te paso que te veo como tan seria ya te encatalinaste ja 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 entonces la burla se volvió un lugar como una enciena porque eran tantas las personas que cambiaban y eran tan drásticos los cambios de la gente que se encontraba con Catalina que entonces me perdona y sobre todo que me perdone ella la frase que voy a utilizar pero era lo que la gente pensaba esas que es bruja o que que es lo que les hace que encantamiento es lo que les hace que los cambia tanto en vez de reconocer el poder del Espíritu Santo la gente lo que veía era simplemente como que fenómeno tan raro este y había en la época un profesor de teología doctor en teología que pertenecía que pertenecía a la orden franciscana era un hombre súper reconocido era un hombre muy famoso y su elocuencia no tenía comparación brillaba en los estudios cuando él iba a predicar la iglesia se colmaba porque era el gran predicador y él era de los que más se burlaba de Catalina sin conocerla bueno y ahora que oye si no te funciona nada ya irás donde Catalina no ja 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 y se reía y se burlaba de ella hasta que alguien presumiblemente una mujer le dijo y por qué no va en vez de estarse burlando por qué no va donde ella yo que voy a perder tiempo donde una loca de esas mira locas hay muchas yo que voy a ir allá pero le quedó sonando y por qué no voy pues si voy a ir lo mejor que se puede hacer es ir allá y desenmascararla esta debe ser una de esas personas que con su palabra envuelve y confunde a la gente y la gente hay la gente que no tiene formación la gente que no tiene estudio yo en cambio tengo mi doctorado la gente que no tiene estudio claro se deja envolver por ella es una embaucadora lo que hay que hacer es desenmascararla entonces se puso a hacer un pequeño cuestionario de preguntas difíciles de teología él era profesor de teología de muchos años era doctor en teología y sacó un examen duro de teología me voy a ir donde ella voy a ir donde ella y cuál era el propósito de ir donde ella ya ustedes saben desenmascararla la voy a hacer quedar en ridículo va a quedar confundida y vamos a acabar con esa tontería porque ahora la gente ya no va a Roma ahora la gente va a la casa de Catalina ay Dios mío van a Fontebranda ahora la gente no va a Jerusalén ahora la gente va a Fontebranda hablar por allá con quien sabe que loca esa era la manera como él pensaba de Catalina y se fue para allá va con su hábito obviamente en aquella época el hábito era de riguroso uso va con su hábito franciscano toca la puerta si mira que quisiera yo conversar con Catalina entra él y había bastante gente cosa que solía suceder esta mujer estaba sentada en el suelo según su costumbre cuando entra el sacerdote ella multiplica gestos de reconocimiento porque es un sacerdote no sé cuáles fueron en ese momento era frecuente en ella que tuviera actos como besar los pies pedir la bendición cosas así parecidas entonces este vio bueno si al fin y al cabo toda loca es piadosa entonces eso no me va a convencer luego ella se sienta ya sabemos en el suelo él se sienta por ahí le dice mira me han hablado mucho de ti me han hablado mucho de ti yo quería que me ayudaras a resolver algunas preguntas tengo por aquí unas preguntas para aclarar como Dios te ayuda tanto como Dios te da tantas luces como tú como tú entiendes tantas cosas seguramente me vas a poder ayudar no me vas a ayudar la otra estaba sentada tranquila oyendo no había alteración del pulso ni la tensión arterial ritmo respiratorio normal malo y empieza este hombre sus preguntas preguntas difíciles un interrogatorio un examen de teología Catalina la sometieron a examen de teología dos o tres veces en su vida los dominicos la llevaron en 1377 hacerle un examen de teología en un capítulo general es el único caso que yo conozco en la historia de los dominicos que un capítulo general haya llevado a interrogatorio a una mujer 1377 pasó bueno y este hombre empieza a preguntar sobre Cristo la redención los sacramentos y empieza ella a hablar sobre quien es Cristo sobre lo que ha hecho por nosotros la eficacia de su sacrificio la manera de la redención el poder de Dios para evitar en nosotros el pecado la limitada acción que tiene el demonio por más que quiera y sigue hablando y sigue hablando y este hombre muy pronto se da cuenta no no es una impostora tiene demasiada luz y ella sigue hablando y él no puede evitar y empieza a llorar y trata de no llorar nadie lo había visto llorar en público y él trata de contener las lágrimas pero no puede porque él aunque era un profesor de teología sabes lo que él era un manoseador de Cristo aunque él era sacerdote sabes lo que él era un manoseador de Cristo él sabía manosear la teología y sabía manosear a Cristo pero no conocía a Cristo y cuando llega y se encuentra con una mujer una mujer que debía tener 20, 21 años en ese momento y una mujer que empieza a hablarle sobre quien es Jesucristo y resulta que Catalina habla de Cristo no como si hubiera desayunado con él esa mañana sino como si lo tuviera ahí sentado al lado la manera como ella habla de Cristo es con una experiencia tan intensa tan profunda que solo puede hablar así el que ha vivido con él y este hombre termina desencajado en llanto y entonces le dice yo no conozco a Cristo yo conozco la cáscara de la teología la cáscara es lo que yo conozco tú conoces la médula y la raíz y le pide el que llegó con arrogancia le pide por favor haz una oración por mí es impresionante porque esta escena se presentó varias veces ese es el tipo de conversiones que produce Catalina de Siena yo quiero que ustedes se vuelvan amigos de Santa Catalina yo quiero eso porque las conversiones que ella produce son impresionantes la humildad la pureza de ella como ella era una persona tan joven aunque no fuera tan bonita aunque tenía sus días como ella era tan joven algunas personas les inquietaba porque ella estaba con hombres y con mujeres y ya les digo había religiosos también ahí uno de los religiosos un dominico se llamaba Tomás de la Fonte él era también joven él no tenía 30 años y Catalina tenía 20 y tanto entonces algún religioso le preguntó a Tomás de la Fonte ¿no te parece que tanto estar con ella pues o sea tú eres hombre ella es mujer ellos nunca estaban a solas casi siempre había otras personas pero de todas maneras era muy frecuente el trato y entonces Tomás de la Fonte dio este precioso testimonio con otras mujeres fíjate esta humildad de Tomás de la Fonte con otras mujeres me ha podido suceder si son jóvenes sobre todo me ha podido suceder que de mucho tratarlas mi corazón empieza a apegarse a ellas con Catalina me sucede al revés cuanto más la trato más me apego a Cristo y más paz tengo en mi cuerpo y en mi corazón es decir el don de virginidad que tenía Catalina era impresionante y esto fue muy importante porque a lo largo de toda su vida ella tuvo que tratar muchísimos hombres y mujeres y la pureza de ella era tan grande que los hombres lo que sentían era como una especie de crecimiento en la pureza en vez de sentir una especie de tentación hubo un caso lamentable todo hay que decirlo todo hay que decirlo hubo un caso lamentable de un señor que sin embargo se prendó de una manera mala se prendó de ella nunca logró nada y nunca pudo nada pero eso le hizo mucho daño a ese señor eso si quien lo manda no? a meterse con la persona equivocada eso es como prenderse a una persona que esté casada por supuesto y ella estaba comprometida en fin son tantas historias yo trato aquí de seleccionar porque a lo largo de los años y con todas las biografías que he podido leer mire yo tengo colecciones de historias de la vida de ella es impresionante y es impresionante ver como fue obrando Dios en nuestra siguiente charla vamos a comentar sobre cual fue su manera de predicar en público y cual fue su relación con los sacerdotes y con el Papa ya vimos uno el franciscano este y vamos a ver cual fue la relación con el Papa y vamos a ver como los dones del Espíritu empiezan a obrar en ella con tanta potencia que la iglesia entera se ve sacudida hasta sus cimientos por la fuerza de lo que Dios le estaba dando gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo